combustible, también tenemos algunos datos, las estadísticas o gráficos para que vean sobre el último aumento que pasa con nuestra provincia. ¿Tenemos el móvil o todavía no? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Después lo mostramos. Después lo compartimos. Vamos a darle prioridad a nuestro móvil que está, porque es el horario de él ya, así que con los amigos y las amigas, nuestra querida amiga Isabel de Cocoa Factory, presenta el móvil que está... ¿Más dónde está el bambino de este móvil? ¡Más que con el calor! ¡Oh, mamá, mi amor! ¡Qué mal, qué hace! ¡Más cómo va! ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Germán Iván? ¿Cómo les va? Buen día, buen miércoles para ustedes. Aquí estamos nosotros, sí, venimos a aprender un poquito de italiano aquí con la familia premontesa de nuestra ciudad. Estamos aquí con su presidente, Domingo Abá. Vivi, Cádiz, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Buen día, buen día. Bueno, la primera vez que vivimos aquí en la familia. Domingo, ¿cómo han hablado con muchas novedades? Sí, la verdad es que sí. Antes de todo, bueno, sí, a Capul ya, como a Iguana, no sirve a todo. Y al público en general, no sirve. Pero bueno, sí, la verdad es que este año empezamos ya este mes de marco con bastantes actividades. Sí, Diego, vamos, no tenemos buena conexión con el micrófono, estamos escuchando con mucho eco, con mucho sonido de ambiente. No tenemos sonido directo desde el micrófono. Es para tener un mejor audio, sí, que no retumbe tanto. Sí, a ver, sí, pero vamos a... Perfecto, a ver ahí, mejoramos un poquito. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos bien. Perfecto. Ahora sí, los saludamos otra vez. Domingo los estaba saludando a ustedes. Así que decíamos, arrancando el año con novedades. Arrancando el año con novedades. Sinceramente, porque realmente es lo que se ha falta. Andamos bien, la verdad que bien temprano, tratamos de arrancar este año, porque ya con... hay muchas actividades, que después acá Viviana ya les va a comentar todo. Y también a su vez, con el tema del baile, con el tema del coro, el curso italiano. También van a estar viniendo un italiano por acá, que ya les va a... Como les decía, Viviana le va a hacer bien el comentario. Pero, entonces, o sea, tenemos muchas actividades ya en este mes, en marzo y en marzo y abril. Realmente es cierto. Y así va a ser todo el año, si Dios quiere. Yo lo... Seguimos también haciendo socio. También voy a invitar a mucha gente que necesite, que quiera participar. Más que todo en el ballet, ¿no es cierto? Como también en el coro, pero en el ballet se necesitan hombres. Realmente, nosotros nos estamos yendo ya, porque somos ya muy grandes. Pero hay gente joven, gente con más... Con ganas de bailar, con ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es lo más importante. Seguimos haciendo socio, ¿no es cierto? Como todos los años. Y esperamos que se sumen mucho más. El año pasado se sumó por... Perdón. Se sumaron 50 socios el año pasado. Así que estamos alrededor de los 100 científicos socios. Esperamos que podamos hacer muchos más también. Así que, claro. Así que, bueno, yo lo voy a dejar en manos de Viviana, que ella le va a comentar bien. Como es un poco todo. Y acá, Karina, ¿no es cierto? Están en el tema de todas las actividades más importantes. Bueno, Vivi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué es lo que tenemos ahora más inmediato? Y, bueno, como dijo Mingo, hace de febrero que nos estamos reuniendo. Así que, bueno, ahora lo próximo que tenemos. Más allá del inicio de todas las actividades, como dijo Mingo, tenemos la visita desde Italia del cantautor Loris Gallo, que viene con la Riccio, que es su pareja, y a la vez participa en el espectáculo que van a brindar. Eso va a ser el día 24, el viernes 24, las 20.30, con entrada libre y gratuita. Bueno, ahí a la entrada, porque tomamos esa modalidad, ¿no es cierto? Muchas, él viene haciendo una gira, que esto está dispuesto por la FAPA. La FAPA lo contrató, le paga el viaje de Italia hasta acá. Y, bueno, un poco convocó a todas las familias piemontesas que no habíamos tenido algún espectáculo el año pasado, porque el año pasado vinieron grupos de baile, pero en este caso puntualmente nuestra familia piemontesa no tuvo la oportunidad de tenerlos y brindar un espectáculo a la ciudad de Brisma. En esta oportunidad Brisma fue seleccionado, junto con Suárdico y otras localidades. Así que nosotros, el día 24, que ya fue estipulado por FAPA, recibimos su visita, y bueno, y nosotros decidimos en comisión que sea su presentación en el teatrillo, con una entrada libre y gratuita. Seguramente vamos a entregar un sobre, como para que después del espectáculo la gente considere si quiere dejar una colaboración. Claro, como si fuera la gorra, digamos. Claro, como si fuera la gorra, porque en definitiva para nosotros es un honor tenerlo y poderle brindar a toda la comunidad de Brisma este espectáculo, porque tenemos en cuenta que tenemos, aparte de nuestros asociados, hay mucha gente descendiente de Italia, él habla italiano y un poco piemontés, así que realmente es una persona muy agradable, yo tengo el gusto de estar en un grupo con él, así que bueno, la verdad que tiene muy buena onda y los invitamos especialmente, ¿no es cierto?, que si no tienen ninguna salida, porque justamente ese fin de semana es largo, ¿no es cierto?, pero bueno, 20, 30, más o menos tiene una duración de una hora y media el espectáculo, así que que no se lo pierdan, que no se lo pierdan. Ya voy con Karina para hablar del ballet, pero Bingo, esto me hace acordar, se retoman los espectáculos que sabía traer la familia plomontesa, Piero Montanaro, me acuerdo, es una buena manera de volver, ¿no? Bueno, vos sabés que te digo esto, ya que me dijiste algo de Piero Montanaro, yo hace poco con Piero Montanaro lo saludé por un acontecimiento que él tenía, que en nombre mío y de toda la familia plomontesa, y me dice, bueno, dice, si Dios quiere, si todo va bien, voy a abrir el espectáculo. Diego, justo cuando estaba por contarnos, a ver, vamos a parar, Dieguito, no sé si me escuchás, a ver. Este puede viajar o no va a viajar, así que tenemos pendiente todavía esto, ¿no es cierto? No sabemos si va a venir o no, pero este, Piero Montanaro, estuvo, cuando nosotros vinimos con Llaveno, estuvo allá en Llaveno, ofreciendo un espectáculo para todos nosotros que estábamos allá. Ahí lo conocimos y ahí fue, cuando vino acá, vino dos veces acá, prima, me acuerdo que la primera vez que vino estuve en el Club San Jorge y se juntaron 400 personas, realmente, no, perdón, en el Bertocio. Así que realmente espero que vuelva, porque realmente es muy bueno. Aparte de eso, vinieron un montón de teatros, otros espectáculos también. No, siempre hemos tenido y mantenido esto siempre vigente, ¿no es cierto? Eso que nos ayudó mucho. Bueno, ¿y cómo viene el contacto en este caso con Loris? ¿Cuándo estará llegando? ¿Cuánto tiempo va a estar en Trisman? Sí, Loris, así es el tema. Él llega a Córdoba y, bueno, después, a partir de ahí, tiene distintas localidades. Como yo dije antes, nos toca el día 24, pero lo tenemos que ir a buscar, el 24 por la mañana, Suardi. Él va a estar actuando el 23 en Suardi. Así que, bueno, ya está todo organizado con la comisión, ¿no es cierto? Y después, el 25 ya lo viene a buscar Colonia Marina. O sea, él sigue después su gira, ¿no es cierto? Pero, bueno, estamos muy contentos y honrados con que nos hayan tenido en cuenta las FAPA para contar con este espectáculo, ¿no es cierto? Y brindarle algo, como yo dije antes, a Brigma. ¿Y los elencos de la familia Piamontesa van a estar acompañando también esa noche? ¿El ballet? Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, el 24 vamos a estar presentes. El ballet, juntamente con el coro. En esta oportunidad, nos estamos tratando de fusionar, tanto coro como ballet, para que sea algo en vivo, que podamos bailar mientras el coro nos cante. Así que estamos a puro ensayo, tratando de que eso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Bueno, Diego. No, no, te interrumpimos. Dieguito, por favor. Sí, hay momentos que nos hace mucho ruido el micrófono, por eso no podemos prestar mucha atención de lo que está diciendo Karina. Pero bueno, nos estaba comentando Karina que van a estar presentes el elenco también así, formando parte del espectáculo, ¿no? Sí, que ahora sí, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, Karina, van a estar presentes con el grupo, con el grupo, una innovación, ¿no? Estar en conjunto, el coro y el ballet. Exacto. Es un trabajo que hemos empezado a realizar en estos pocos días que empezamos con nuestros ensayos. La idea es tratar de fusionarnos, de poder trabajar de manera conjunta con el coro y a donde nos podamos presentar, que ya tenemos bastantes invitaciones, poder también trabajar de manera grupal con ellos y con músicos en vivo. Así que estamos haciendo un trabajo lindo y, como siempre, vamos a tener que mostrarnos y nos van a seguir llamando mucho más. Y hace falta, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre, siempre hace falta. Los invitamos, que participen. Es un grupo hermoso que tenemos. Seguimos, anoche, sin ir más lejos, ya se nos sumó personas también, mujeres, pero seguimos sumando, seguimos anotando, inscribiendo personas que quieran formar parte de nuestro ballet. También sacamos la posibilidad de conformar el ballet de niños desde los cinco años en adelante, para poder también mostrar el semillero, ¿sí? Y de ahí en más, tratar de seguir fomentando la cultura, que es lo que a nosotros apuntamos. Así que, bueno, la convocatoria para conformar el ballet está más que a la espera de todo aquel que quiera participar, de que quiera inscribirse, lo pueden hacer con Vivi, conmigo. Las clases van a ser los martes y los jueves. Así que, bueno, estamos a la espera de poderlo conformar y llevarlo a cabo. Así que estamos muy contentos y con mucho trabajo. Perfecto. Bueno, entonces, Vivi, para ir cerrando la invitación para el evento que tenemos ahora en el próximo viernes. Claro, sí, el viernes 24, los esperamos. Esa va a ser nuestra próxima actividad. Pero como dijo Mingo, ya veo, o sea, estamos a full con los ensayos del coro, del ballet. Yo quiero reforzar un poco la convocatoria, las puestas del coro y, o sea, de los elencos, está abierta para toda aquella persona que tenga interés, sin distinción de edad, ¿no es cierto?, ni descendencia. Esto es italiano, piemontés, pero el que tenga gusto es bien recibido. ¿Sí? Nosotros queremos, más allá de que esto es específico, que montés, pero no quita que todo el que tenga gusto de venir, porque además hay una cosa. Como dijo Karina, es un grupo hermoso. En realidad estamos formando grupos de trabajo muy interesantes, que, bueno, mucha gente que por ahí está en el elenco, forma parte de la comisión, y nos vamos nutriendo mutuamente. Esa es la idea. Este año vamos a tratar de abrir más las puertas de la familia piemontesa hacia los jóvenes, hacia los niños. Esta convocatoria que dijo Kari del ballet de niños, esto es algo que estaba planificado ya desde el año pasado, pero debido a tantas actividades lo dejamos para este año. Así que vamos a estar visitando las escuelas, vamos a llevar una invitación especial para los niños, a partir de cinco años, porque, bueno, ellos van a hacer el futuro, que nos van a continuar, ¿no es cierto? Desde ya, próximamente van a empezar las clases en italiano, porque hay mucha gente que ya está preguntando. La idea era empezar en marzo, pero bueno, la profe, por ahí también el tiempo no está acompañando. Entonces, bueno, esta tarde tenemos reunidos como para ir cerrando eso y la idea es empezar en abril. Perfecto. Muchas novedades, entonces, la familia piemontesa de nuestra ciudad. No sé, chicos, ustedes hacen estudios, ¿cómo llegó? Si tenemos, si tienen alguna consulta, si no, ya cerramos acá con Mingo. Impecable. Lo dijeron absolutamente todo. Un año enorme de trabajo, como decía Mingo, y ahí tanto Vivi como Kari en marcha con todo. Ahora resta darle toda la difusión para que no solo Brinkman, sino la región venga a participar el viernes en el feriadito del 24 y disfrutar de este tipo de espectáculos. Muchísimas gracias. Así está hecha la invitación. Gracias, Kari. Y, Don Ingo, muchas gracias. Bueno, yo creo que todavía estamos, si es posible, estamos al aire, de decirte que el 15 del mes de abril, supuestamente tenemos un video de encuentro con la gente de Ilaveno para festejar los 30 años de hermanamiento con él. De hecho, tenía que haberse comenzado en el año pasado, pero no se pudo, por las mismas personas que estuvieron ellos, pero ya se determinó que el 15 de abril estamos haciendo el encuentro con el video conferencia, ya también otra de las actividades que están haciendo. Yo, por otro lado, agradezco a la nueva gente que está componiendo la comisión, porque realmente con muchísimas ganas de trabajar y así es lo que necesitamos que se haga y para que esto todo va a ser nada. Yo digo simplemente, buen día a todos, que nos pasen muy bien, seriamente muy agradecido a ustedes por la nota que nos han podido realizar. Perfecto, muchas gracias. Estas fueron las novedades y la primera visita de este año que le hacemos a la familia Tive Montesa. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Mándele un saludo grande a los tres allí y como siempre, un abrazo. Perfecto. Hasta luego, Diego. Chau, chau. Buen día. Chau, hasta luego. Bueno, ¿Qué tal? 9 de la mañana, 53 minutos. Se vienen con cositas ya desde el arranque, como dijo Miguel.